¿Qué se siente al ser una bestia más? Al ser un animal más ¿Qué se siente? Fuerte, débil, poderoso Ruido, pobre, rico Religioso, ateo, feo, guapo Sí, gordo, flaco, famélico, ostentoso Musculoso ¿Sabes? Eres un puto mierdas más ¿Sabes? Hablo con mucha claridad ¿Sabes? Duele mi sinceridad Duele, como los pasos en esta vida Duele, las piedras en el sendero Duele, porque este mundo a veces es rastrero Duele, porque todo te come Duele, porque a veces las verdades son cuchillas grabadas en tu jodida cara Tan feliz, tan positiva Cuando la negativa visión de la vida te hace papilla y te come Dime ahora qué, la envidia te calcome Cuando ves que uno te supera en el camino Un animal que ahora se come Todo tú Todo tú Todo tu esfuerzo Algunos se nutren de él Otros como nudias se meten y nahondan en tu onda Y te la intentan robar Toda tu obra ya no es tuya Son como los que roban la maría ¿Quién coño la está sembrando? Y la está cuidando y vendiendo y traficando Me cago en todos los muertos De aquellos que me vienen sonriendo Y me están apuñalando Esta es la realidad que estoy contando Todos nos comemos Todos nos queremos Pero mismo que nos odiamos Así nos vemos Mucha hipocresía Mucho sonreír y a la cara Decir esas cosas buenas Y luego juntarse en otro grupo y ponerlo a parir Ponerlo verde cuando es rojo En este mundo Yo sonrojo a esta bella muchacha Estoy en cachas, ¿verdad? Antes era gachas De otra persona que ahora se agacha Muy campechana Esa persona que ahora no vale una puta mierda En esta sabana Muchos se ponen las sábanas Hasta lo más alto Porque no quieren salir ahí fuera Tienen miedo de que le coman las fieras No hay quien pueda Sálvese quien pueda Es una estampida Corre No puedes reiniciar la partida Ahora me dices cómo lo haces para aguantar Nos comemos todos y todas Si no queda nada Esta mierda es improvisada No valores una polla El oro no vale nada Si tú te mueres No queda nada ¿De qué sirve toda esa mierda acumulada? ¿Eh? ¿De qué sirve tener tantos Si no tienes nada? ¿Eh? ¿Eh? A ti la vida también te va a comer Por mucho dinero que puedas tener Me río No pillas mi ironía, tío 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 No pillas mi ironía, tío